...realizar la jugada ...sin desesperarse tratando de... ...esto es lo que hace la máquina, para meterte el gol se te mete adentro del área ...a ver, a ver Ferreira, dale, dale, encará, encará papi ...ahora sí, ahora sí, eh ...se va el paraguas ...se va el paraguas ...se va el paraguas ... ... ... ¡Vamos, carajo! ...el principio de un mejor final ...bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, eh ...y acá lo tenemos ...mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante ...para librarse de esa presión defensiva ...y conseguir lo que buscaba ...que era el gol ... ...adan Vareiro ...abre el marcador ... ...podrén pasarlo, Boca, ahora tendrán tiempo... ... ... ...